El gobernador del estado Carlos Manuel Joaquín González en su visita por José María Morelos entregó bonos del subsidio del programa Vivienda Digna 2019 por un monto superior a los 20 millones de pesos para el beneficio de 172 beneficiarios de 14 comunidades indígenas que por muchos años pugnaron por apoyos hasta que con el actual gobierno estatal se lograron cristalizar. Es bien importante todos los diversos programas que vienen a ayudar a que la gente viva mejor. Le hemos puesto mucha atención al proyecto de vivienda. Me da mucho gusto que el Ayuntamiento de José María Morelos le ponga atención al esquema de vivienda, de apoyo a mejorar la vivienda, a tener una casa, a que en tu terreno puedas alcanzar a un costo adecuado la posibilidad de tener una casa. Me da mucho gusto que haya estos más de 170 beneficiarios y que tengan la oportunidad de tener una vivienda. Muchas felicidades. Acompañado de la Presidente Municipal Sofía Alcocer Alcocer, el mandatario destacó que en coordinación con el gobierno municipal y federal se trabaja en eficacia y los beneficios son precisamente con los quintanarruenses, pero en especial los morelenses que siempre han recibido con los brazos abiertos al gobierno del cambio. A mí me gustaría ir mucho más rápido y me gustaría poder hacer más todavía en cada uno de ellos, pero evidentemente necesitamos manejar una buena planeación contra el tema financiero, el dinero que tenemos que invertir en cada uno. Son muchos poblados que lo necesitan, son muchas acciones que se requieren, más de 10 años de abandono, es muy difícil de resolver en tan solo uno o dos años y venimos trabajando a marchas forzadas para poder alcanzar el mayor número de poblaciones, tener más calles pavimentadas, más electricidad, más parques remodelados, más campos deportivos de primer nivel con paso artificial, iluminación en la que los jóvenes puedan jugar, participar, hacer deporte y apoyar a que cada uno de estos poblados tenga una mejor imagen urbana, se sientan ustedes mejor en cada uno de ellos y generemos también un impulso a la productividad, porque ahora tenemos que venir con programas productivos, con esquemas que mejoren y ayuden al campo y que entonces podamos generar todo un desarrollo mucho mejor que las muy pocas oportunidades que teníamos en cada uno de estos municipios. En el acto protocolario, de manera simbólica, entregaron el beneficio a tres familias originarias de las comunidades Cafetal Grandes, Acalaca y Cancapchem, además de otras que se dieron cita en el Teatro de la Ciudad. El gobernador destacó que su gobierno no bajará la guardia, por el contrario ratifica su compromiso para ir atendiendo a los municipios en donde el olvido predominó y que hoy en día se deben recuperar y por ende resplandecer. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.